¿Vamos a Cali? ¿Nos vamos a pegar una vacanal? A mí no me líes. ¡Para, para! ¿Para un segundo? ¿Qué? 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 Me llevaría hace un momento. Nos acercamos a casa y vamos a por las herramientas. ¿Les puedo ofrecer algo de beber? ¡Esta! ¡Es de cutísima madre! No, no, no. Muy amable, pero es que nos tenemos que ir. ¡Salud! Hola, cariño. No voy a caer muerto en nada. Te amamos. Joder, que se ha vivido más de la cuenta. Siento que te conozco de toda la vida. Me encuentro fatal. Creo que me voy a morir. Amor, te amamos. Sí, mucho, mami. Adiós. ¿Esto es tuyo? ¿Por qué no me dijiste que eras casada? Me encuentro muy mal, tío. ¡Vámonos, ayúdame, coño! Seguramente se te cayó cuando estabas intentando esconderme nuevamente el anillo. ¿Pero no crees de un vestido? ¡No! 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 ¡No!